la bienvenida a nuestra compañera Nancy Flores. En primer lugar, Nancy, quiero darte a nombre de todo el equipo de Sin Censura nuestra solidaridad en estos momentos de persecución, porque no hay otra forma de catalogarlo. Esta es una persecución del INAI hacia ti, hacia tu revista, hacia Contralínea, por buscar esa verdad con justicia, por utilizar el rigor periodístico. Y quiero decirte que no estás sola, no solamente te ampara la ley, y no solamente te ampara la Constitución en una situación verdaderamente irregular, que un instituto te exija revelar tus fuentes, algo inaudito en México, en Estados Unidos y en el mundo. Nosotros también te respaldamos. Estamos contigo, Nancy, y bienvenida aquí a la primera edición de Sin Censura. Muchas gracias, Toño. Pues fíjate que sí, el 15 de septiembre nos llegó este requerimiento, donde justamente, entre otras cosas, el INAI nos solicita revelar las fuentes de información de nuestros reportajes, lo cual también a nosotros nos parece inaudito y grave, ¿no? O sea, al final del día esto, así como tú dices, suena más a una persecución que a una indagatoria legal. Y mira, yo te quiero comentar esto, Nancy. A mí me llama mucho la atención esto que plantea el INAI. Te dice, a ti ya, Contralínea, precisa en el origen de la información que la ciudadana Nancy Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República, o bien, en su caso, manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que enmarca su actividad periodística para proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de comunicación que representa, o de la o los periodistas que guardan relación laboral o contractual con su representada, que suscribieron la nota o notas y o reportajes publicados en la revista Contralínea relacionados con el tema. A mí, Nancy, te soy perfectamente honesto, no solo como te lo decía el doctor Mario Santiago Juárez, que te decía que esto es inaudito, esto es verdaderamente ridículo, es verdaderamente como si llegara un ladrón y te dijera, Nancy, te voy a robar, pero si existe, si puedes manifestar que existe algún impedimento legal en que te robe, pues no lo voy a hacer, ¿no? Es verdaderamente indignante, Nancy. Así es, Toño, totalmente de acuerdo. O sea, el INAI se supone que es el Instituto Nacional de la Transparencia, del acceso a la información, el que debe velar por el derecho humano a saber de los mexicanos, y es precisamente este instituto el que ahora pide que un medio de comunicación coadyuva en una indagatoria y además revele sus fuentes, es totalmente grave, es atípico, es como tú mismo dices, o sea, una clara persecución a la prensa y además defendiendo claramente intereses particulares de una organización que se ha caracterizado por precisamente pues combatir todas las acciones de la Cuarta Transformación, ¿no? Todos sabemos que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha sido uno de los principales opositores a los principales proyectos del presidente López Obrador. Nancy, te considero una gran periodista, una gran investigadora y sé que no vas a especular al respecto, pero vale la pena que ahora se pueda hacer una investigación del INAI sobre vínculos entre el INAI con la organización fundada por Claudio X. González en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque es clarísimo que este es, como bien lo mencionas, una persecución luego de que dieran a conocer la verdad con justicia, una situación comprobada periodísticamente, con todo el rigor periodístico, ¿vale la pena investigar al INAI, investigar a los investigadores? Sí, por supuesto, o sea, de hecho, el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos, que tienen todos los seres humanos, además garantizado por el derecho internacional y, por supuesto, por la Constitución mexicana, pues nos da la posibilidad de conocer, pues, en realidad todos los tejes y manejes de todas las instituciones, ¿no? Y el INAI, pues, no tiene por qué ser un órgano opaco, tiene que rendir cuentas también. Nancy, ¿qué sigue ahora para ti y para Contralínea? Ahora que te exige esto el INAI, que reveles tus fuentes de manera arbitraria, ilegal, ¿qué sigue? ¿Están ya siendo representados por algún abogado? ¿Cuál es la respuesta de Nancy Flores? ¿Cuál es la respuesta de Contralínea ante esta exigencia de un organismo fundado? Por Vicente Fox. Sí, ya estuvimos consultando a varios abogados, entre ellos los que piso en esta información. Y, bueno, todos nos recomiendan que sí debemos de responder al INAI porque, pues, es un requerimiento que nos está haciendo. Y, bueno, aunque ellos creen que no vaya a derivar en un tema de responsabilidades hacia nosotros en caso de que nos neguemos a revelar la fuente, pues sí, es algo que tenemos que responder. Y ya están trabajando abogados con nosotros, asesorándonos al respecto. Una pregunta difícil. ¿Van a revelar las fuentes? No, 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 no es difícil, ¿eh? Y no, por supuesto que no. O sea, el secreto profesional del periodista no solamente es un derecho del periodista, también es un deber. Y nosotros tenemos el deber de salvaguardar la integridad de nuestras fuentes. Estos personajes que buscan conocer el origen de la información evidentemente tienen capacidad de acción, pueden, de alguna manera, tener represalias en contra de nuestras fuentes de información y nosotros no haríamos una cosa así. No, no es difícil. Nosotros siempre apegados a nuestra ética profesional, resguardamos la identidad de nuestras fuentes cuando así no requiere la información. Este es un caso que requiere eso, así que no, no vamos a revelar nada. Nancy Flores está desplazándose de la conferencia mañanera hacia otro lugar, por eso es que la escucha usted con este sonido ambiente y como que va de aquí para allá. Acaba de salir del salón de tesorería de Palacio Nacional y se dirige, pues, a otro lugar, ahí dentro del Centro Histórico. Nancy, no sé si quieras concluir con algo, con algún mensaje para la audiencia de Sin Censura que te está mandando muchos mensajes. Leo al público de Sin Censura, ánimo Nancy, dónde firmo para estar con Nancy y con Contralínea, nada más eso nos faltaba, etcétera, etcétera. Hay una serie de mensajes de apoyo hacia ti, hacia tu trabajo periodístico. ¿Tienes algún mensaje para la audiencia de Sin Censura? Pues agradecer este apoyo que nos están dando, por supuesto, y pues que sigan atentos porque este es un caso que apenas empieza, entonces vamos a ver hasta dónde llega el Instituto de la Transparencia, ¿no? Entonces, pues eso, que sigan pendientes de este asunto, que no se despeguen, y pues sí voy desplazándome, perdón. No, que te vaya muy bien, Nancy, seguramente te estaremos buscando más adelante en el programa en forma de Sin Censura, como a las 11 de la mañana, pero te agradecemos que te hayas conectado con nosotros. Yo te extiendo una vez más todo mi apoyo, toda mi solidaridad, como te lo plantea el público de Sin Censura en los chats, no estás sola, y muy bien, muy bien por ser una admirada periodista, por luchar siempre por ese rigor periodístico y sobre todo por la verdad con justicia. Muchas gracias, Nancy. No, gracias a ustedes también. Buen día. Hasta luego. Nancy Flores, gran periodista, corresponsal de Contralínea, hoy perseguida por el INAI. y